La alegría de vivir en paz, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de la nación, es lo que celebró la tarde de este jueves el Diamante de las Segovias con una caminata carnaval, tiempos de victorias por amor a Nicaragua. Oh, ando en la alegría de vivir en paz, en la marcha que nos da vitalidad, nos da energía, nos da todo por qué, porque tenemos la mejor fórmula que va para Nicaragua en la historia de Nicaragua. Así vamos con los proyectos, vamos con los programas, no queremos que nada se paralice en Nicaragua, que siempre sigamos con la buena esperanza. Una campaña en la cual queremos manifestar nuestro amor, nuestra forma de vivir, nuestra forma diferente ahora que estamos proponiéndole al pueblo un mejor gobierno, una mejor estabilidad ciudadana y otros muchos proyectos que queremos que sigan estos proyectos para el 2017. El presente y futuro de nuestro país apunta a la continuidad de un proyecto de nación dirigido al crecimiento y desarrollo socioeconómico del país de la mano del buen gobierno sandinista. Una juventud que reconoce todos los logros y el protagonismo que se ha tenido con este buen gobierno y la restitución de derechos en deporte, en salud, en cultura, en promoción de valores. Razones para celebrar tiempos de trabajo y paz. Así celebra este pueblo segoviano el palpable avance de nuestra bella Nicaragua. El pueblo de Nicaragua y hoy Estelí va a celebrar con esta caminata de alegría, de tranquilidad, de estabilidad, que Nicaragua ha dado lucha y victoria. Y eso es lo que vamos a celebrar, vamos a celebrar cada paso de victoria que hemos dado. Y en amor a Nicaragua por el porvenir de nuestro pueblo. Estamos comprometidos el 6 de noviembre a renovar votos a favor del proyecto cristiano socialista y solidario, a favor de la candidatura del comandante Daniel de la compañera Rosario para seguir cambiando a Nicaragua. Octubre victorioso con el buen gobierno de nuestro comandante Daniel y la firme determinación de realizar cada día lo bueno, lo mejor, para seguir convocándonos a la unidad, la reconciliación, el trabajo, la seguridad y la paz. En este Lilianin Muñoz, lo que se vive.